Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, un día más, un vídeo más y hoy empezamos una pequeña sección sobre las notas de los pilotos en la temporada 2022 de Fórmula 1. En esta sección tendremos 10 vídeos, uno por equipo, en la que analizaré y pondré nota a la temporada de los pilotos de cada equipo. Serán vídeos cortos y rápidos, no quiero que ninguno pase de los 5 minutos o por lo menos lo voy a intentar, ya que quiero que vayamos al grano de cada cuestión. Pero un momento, antes de comenzar este vídeo te pediría por favor que si te gusta la Fórmula 1 y las motos que te suscribas, porque a ti no te cuesta nada y a mi me harías muy feliz. Y sin más dilación, sigamos con el vídeo. Y sin más dilación vamos a comenzar con el primer equipo, en este caso el último, y no es otro que el equipo Williams. El equipo Williams ha finalizado último en el campeonato de constructores con 8 puntos, 4 de Alexander Albon, 2 de Nikolas Latifi y 2 de Nick Debris. Sí que es verdad que han estado lejos del penúltimo equipo, que ha sido Alfa Tauri con 35 puntos, pero no es como los últimos años de Williams. Es decir, ya no son claramente los últimos, ya se intercalan en las posiciones de abajo, pero ya no quedan claramente en P19 y en P20. Y viendo de dónde venían, creo que han hecho un buen trabajo ya que tenían dificultades económicas y han hecho una base de 2022, es decir, de la nueva reglamentación, digamos que aceptable. Y el que no han sido de manera clara el último equipo de la temporada, pese a que la clasificación diga lo contrario, se refleja en la posición de su mejor piloto, de Alexander Albon. Alexander Albon, el piloto anglo-tailandés, ha conseguido dos décimas posiciones y una novena posición que le han servido para sumar los 4 puntos. También destacar que ha conseguido 5 décimo terceras posiciones, 4 décimo segundas posiciones y una undécima posición que casi le da otro puntito más. Todo lo contrario que Nicolás Latifi, que su mejor resultado fue una novena posición y después una décimo segunda posición. Quitando estos dos resultados, Nicolás Latifi ha sido incapaz de subir de la décimo quinta posición y ha estado normalmente entre las 4 últimas posiciones. Incluso Nick Debris, con una sesión de entrenamientos libres con Aston Martin y después teniéndose que subir al Williams en Monza, le acabó superando y puntuando en su primera carrera, con que esto habla muy mal del rendimiento del canadiense. Y ya si entramos en las comparativas de clasificación y carrera, pues es que ya no hay muchos argumentos para defender a Nicolás Latifi. Albon le mete un 19 a 1 en clasificación y en carrera quedan 14 a 1 a favor del anglo-tailandés. Con todo esto que hemos dicho, llega la hora de poner las notas. A Alexander Albon le he puesto un 7 porque creo que su temporada, viendo el Williams que llevaba, ha sido buena. Sí que es verdad que el Williams no es tan malo como los años anteriores, pero recordemos que Albon venía de un año sin correr y venía de Red Bull. Es decir, venía de un coche bastante más competitivo. Y ha destrozado a Nicolás Latifi, que aunque para mí no tenga nivel de Fórmula 1, le ha destrozado. Ha sido el que más puntos ha logrado. Ha estado muy cerca de puntuar en muchas ocasiones con este coche. Y creo que hemos visto un año bastante, bastante aceptable, viendo, repito, el coche que llevaba de Alexander Albon. En cuanto a Latifi, las cifras hablan por sí solas. Aparte de que ya no va a seguir el año que viene, cosa que se ha demorado un año. Es decir, para mí tenía que haber dejado la Fórmula 1 algún año atrás. Como digo, las cifras no siempre son justas, pero en el caso de Latifi evidencian la realidad. Por lo que al piloto canadiense le he puesto un 3. Para mí no tiene nivel de Fórmula 1. Ha estado muy lejos de Alexander Albon durante toda la temporada. Ha sumado dos puntos y para mí ya son demasiados. Y ha sido un piloto que, quitando una parte de la temporada 2021, no ha tenido ningún tipo de progresión, por lo menos a mi juicio. Y hasta aquí el primer vídeo de las notas de los pilotos. El siguiente vídeo será el equipo Alfa Tauri con Pierre Gasly y Yuki Sonoda. Un abrazo. Chao.